Bueno, lo que hacemos primeramente es imprimir una hoja con la imagen a pintar, en este caso cuando la saca el color, pero francamente debemos hacerlo en blanco y negro para no gastar tanta tinta, porque es necesario sacar la color, pero se me fue la libra acá. Bueno, ya tenemos la caja previamente pintada y procedemos con el trabajo de transferencia. ¿Qué hago yo? Esto que ustedes ven aquí es un polvo mineral o polvo para pisos que llaman aquí en la costa, en Colombia. Polvo que se le echa a los pisos. Bueno, cogemos el respaldo de la hoja y le aplicamos con un pincel todo este polvito. Lo que vamos a hacer es un papel carbón o un papel carca para carquear la foto o para transferir la foto al vaso de nuestra caja musical y de esa forma evitarnos un poco el tatrasando con el lápiz y todo, porque nos ahorra bastante tiempo. Bueno, si se fijan aquí ya quedó todo transferido. Y bueno, arrancamos de una con la pintura. Lo que yo hago es básicamente una mezcla de blanco, amarillo y rojo. Bueno, aquí un chorrito de café. Y con esa mezcla de blanco, amarillo y rojo lo que hago es un tono piel claro. Lógicamente le echo un poco más de blanco, blanco en su mayor proporción, para que el papel me quede bastante claro, porque yo aquí arranco de los colores más claros a los más oscuros. Con esta pintura acrílica yo lo hago así, con el óleo se hace a lo contrario, de tonos oscuros a tonos claros, para crear esa sensación de volumen. Pero aquí yo lo hago a lo contrario, ya que así me ha funcionado. Y como es una técnica bastante caricatura escasa, no es una fotografía, que vamos a hacer, como diría yo, súper realista o hiperrealista nada. Es algo bastante animado, ya que es una caja para un niño, y queremos que se vea ese toque infantil y de dulzura en esta pintura. Y de esta manera vamos pintando ya lo que es el sombrero, al mismo tiempo le vamos haciendo el fondo, ya que es acrílico, y hay que ir difuminando muchachos, inmediatamente, porque se ven muy cortados los bordes, entonces no se ve bien, o por lo menos a mí no me gusta. Yo voy haciendo parte de la camisa o del contorno que tenga en la orilla y inmediatamente voy haciendo, con el tono que sé que me va a quedar de fondo, la parte de ese fondo, ¿para qué? Para integrarlo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con acrílico y seca bastante rápido, y de pronto con agua y con otras cosas se podría remover un poco, pero para no estar con esas presiones, mejor lo hago de una. Voy haciendo el fondo y voy pintando parte de la camisa, o de lo que me toque pintar de momento. Entonces ya acabamos pintando la camisa del muchacho, lo que hago es una mezcla de blanco con un azul celeste, para hacerle una que otra sombra, ya que es algo bastante animado, un trazo suelto y no es nada detallado. La idea es que se vea bastante animada la fotografía, y se vea infantil y se vea bastante tierna. Entonces de esta manera vamos pintando poco a poco, vamos más que todo tapando toda la superficie de nuestro lienzo, en este caso la caja musical, para posteriormente ir haciendo los volúmenes con los tonos más claros, y se vea la tridimensionalidad en nuestra obra, en nuestro retrato. Bueno, acá lo que voy a hacer es pintarle una pequeña acordeón, una caja, una guacharaca, de forma animada, para buscar con eso animar un poco la caja, que no se nos vea tan simple del otro extremo. Y intentar complementar con los colores que ya usé antes el resto de la caja, pero vamos a conservar un poco de ese color madera que se ve chévere en la caja, y a la hora de echar el brillo se nos va a ver bien bien bacano. Entonces ahí vamos, ahí vamos avanzando. Bueno y acá le estamos colocando el mensaje que escogió la mamita, Aníbal, el rey de la caja, ese mensaje de victoria, que le quiere transmitir su mamá con esta personalización de esta caja. Y bueno, ya ahora para finalizar, le vamos a aplicar la capa de brillo, y ya con la capa de brillo, vamos a ver cómo todos estos colores van a cobrar vida, y se va a ver muchísimo más llamativa, y más elegante, más hermoso. Aquí le estamos echando el brillo, le estamos aplicando pulveritano transparente, unas, dos, tres, cuatro manos, sería más que suficiente, y miren cómo nos quedó nuestra caja. Así que no olvides suscribirte al canal, déjame tu comentario, cualquier inquietud que tengas que, procuraré responderte lo más rápido posible, porque este canal es de ustedes. Así que Dios me lo bendiga grandemente.